Música Bienvenido a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión trabajaremos con el séptimo método de integración sobre funciones trigonométricas. En particular vamos a resolver una integral del coseno elevado a un exponente negativo. En pantalla observamos la integral. Cuando se explicó la teoría del tercer caso se habló de esta expresión. Cuando se tiene el coseno elevado a un exponente negativo se utiliza esta identidad trigonométrica para transformar nuestra integral en esta y luego practicar este cambio de variable. Vamos a aplicar pues esta teoría a nuestro ejercicio. Acá está. Coseno a la menos 3 se puede escribir como de x sobre coseno a la 3 de x por propiedad de potenciación. Al aplicar la identidad trigonométrica coseno de x es igual al seno de x más pi medio se obtiene esta expresión. Simplemente en el coseno se sustituyó esta expresión. Acá la visualizamos. Por supuesto elevada al cubo. Luego se practica este cambio de variable. Se llama w al argumento x más pi medio y el diferencial de w es igual al diferencial de x ya que la derivada de x es 1. Al aplicar este cambio de variable se obtiene esta integral de x es el diferencial de w. acá se visualiza. Y x más pi medio es w. Esta integral fue resuelta en el video inmediato anterior. De igual manera al final de este video dejaré el video solución de esta integral. Muy bien. En dicho video que repito al final lo puedes visualizar se encuentra que la solución de esta integral es esta que está acá. De tal manera que solo faltaría devolver el cambio de variable. Al devolver el cambio de variable sabiendo que w es x más pi medio se obtiene el resultado definitivo de nuestra integral. En cada w se sustituye x más pi medio. Acá lo visualizamos. Observa lo sencillo que es resolver este tipo de integrales. Si este video te fue útil suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó dale un like. Y si conoces a alguien, algún familiar, amigo o compañero que le pueda servir esta información por favor compártela.